El primero de julio decidimos entre dos caminos, el Yucatán de la ocurrencia, de quienes no conocen Yucatán y no saben qué hacer con el gran potencial que tenemos. Por eso llegó el momento de defender lo que juntos hemos construido. Cada voto que se emita a favor del PRI el primero de julio, será un voto a favor de que tu hijo pueda estudiar. El camino de la certeza que va a aprovechar las oportunidades para mejorar las condiciones de empleamiento. La certeza de que vamos a traer mejores inversiones, de que vamos a vivir en un estado donde la seguridad se siga manteniendo. Será un voto a favor de recibir mejor trato y mejores servicios médicos. Será un voto a favor de la prosperidad y de la mejor versión de Yucatán. Y por supuesto, de la mejor versión de Yucatán.